Y una buena primera quincena de enero, aseguró el ministro de turismo Tabaré Viera. Si bien los primeros días del año permitieron una reactivación del sector, que obviamente venía muy golpeado por la pandemia y el cierre de fronteras que se había dado en la temporada anterior, no se llegó a niveles de 2019, o sea, no se llegó a los niveles pre-pandemia, pero el balance fue positivo, se entiende desde la cartera y así también lo entienden las autoridades del sector turístico. Vamos a ver qué es lo que piensan los empresarios y por eso, para hablar del desarrollo de la temporada y las medidas que se podrían tomar de aquí en adelante, es que estamos en contacto con Alejandro Delia, que es secretario de la Cámara de Turismo del Uruguay. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días para todos ustedes y toda la audiencia. Buen día, ¿cómo está? Bueno, Alejandro, más allá de los comentarios y las cifras que dábamos a propósito del Ministerio de Turismo, ¿cuál es la posición de ustedes como Cámara respecto a lo que han sido estos primeros días de la temporada? Bueno, te estaba escuchando atento, es muy correcto lo que has informado. Nosotros venimos de 20 meses de pandemia muy difícil y teníamos mucha expectativa con esta temporada, principalmente con la apertura de verano, lo que es sol y playa y la apertura de frontera turistas, donde podemos decir que tuvimos más de lo que pensábamos y lo que habíamos proyectado, una excelente primera quencena. Venimos trabajando fuertemente en el día a día para lo que se viene a partir de ahora. Lamentablemente hoy no solamente no esperábamos lo que pasó con esta variante, sino que tampoco esperábamos que lloviera una semana o diez días como está pronosticado. Entonces son vicisitudes que tenemos que ir sorteando en el día a día, pero bueno, con mucho optimismo. La semana pasada hicimos una reunión muy importante entre la Cámara de Turismo y el Ministerio de Turismo, en el cual estas estadísticas que vos estás mencionando las hablamos con el ministro Tabareviera, que nos recibió. Estamos trabajando constantemente porque, bueno, hoy, como te estaba diciendo, para adelante tenemos que seguir trabajando y hemos tenido alguna vicisitud de como no esperábamos esta llegada de esta pandemia tan rápida como es la variable Omicron. ¿Qué impacto ha tenido para el sector aquí en Uruguay lo que ha pasado con la epidemia acá en nuestro territorio? Imagino que fue un baldazo de agua fría, pero ¿cómo repercutió directamente en las proyecciones que ustedes tenían? Y pensando también que seguramente, y se informaban estos días, que ya ha habido algunas cancelaciones, etc. Sí, lo que estamos haciendo principalmente, lo que está sucediendo es que muchos turistas o reservas que ya teníamos confirmadas, porque ustedes entiendan que en el mundo Uruguay ha sido un atractivo muy importante, de la misma manera que se ha manejado una pandemia excelente durante todo este tiempo, como pueblo turístico, los turistas nos están eligiendo. Nadie esperaba, obviamente, el mundo entero está con esta variable y nadie esperaba que llegara el primero de enero justamente en plena temporada estos contagios masivos, más que es justamente un contagio masivo, si bien no es de riesgo y no es grave, perjudica a la hora de que los turistas puedan llegar a nuestro país. No solamente los turistas, sino que en el mundo entero han habido cancelaciones aéreas, compañías que han tenido que cancelar los vuelos porque su personal se ha contagiado, todo eso nos ha complicado de alguna manera esos pasajeros de Estados Unidos, de Europa, que han decidido venir de vacación a nuestro país, reprogramarles sus estadías, no quiere decir que no vayan a venir, sino que muchos que han confirmado seguramente van a venir en las próximas semanas, durante el mes de febrero, fin de mes, y obviamente también nos está complicando con los que es más cerca, que es Argentina. Los argentinos están viniendo en un buen número a nuestro país, por suerte, y eso también de alguna manera se viene reprogramando las estadías, o vienen esperando porque hay una realidad, no solamente no pueden venir porque les da positivo, en Argentina han aumentado mucho los casos también, sino que muchos turistas te dicen, vamos a esperar que lo que sucede o que lo que pasa, porque no solamente es ir a Uruguay, después si le da positivo para volver, tiene que alargar su estadía, son otros costos, entonces hay una incertidumbre que obviamente eso está frenando el empuje de lo que veníamos y las expectativas que nos habíamos formado, porque realmente fue excelente la primera quincena de enero, ¿no? Delía, en ese sentido, en la reunión que mantuvieron con las autoridades del Ministerio de Turismo, se planteó la posibilidad de tomar una serie de medidas para incentivar la llegada de turistas o de facilitar la llegada de turistas, medidas económicas concretamente, por ejemplo el tema del IVA, tasa cero y demás, ¿se está avanzando en eso? ¿Cuáles son las posibilidades en medio de la incertidumbre que hay todavía para la segunda quincena de enero y para febrero? A ver, nosotros esas medidas las venimos trabajando desde hace mucho tiempo, no son nuevas, obviamente con esta situación, como siempre decimos los empresarios, lo que queremos es trabajar, a veces se puede, a veces no, esta variable es mundial, no depende de nadie, es algo que llegó, algo que no esperábamos, pero hoy tenemos que sobrevivir a esto y seguir trabajando fuertemente. Lo de la tasa cero, ¿por qué? Lo veníamos solicitando hace un buen tiempo, el Ministerio de Turismo nos da todo su apoyo, me consta que Tabaré Viera lo habló en su momento con el gobierno. Tasa cero en la hotelería, ¿no? Hoy es una decisión netamente del Ministerio de Economía, que obviamente entiendo que lo están evaluando, porque para lo que es el turismo interno es importante, porque tenemos que trabajar fuertemente, hoy estamos en plena temporada, pero creo que el turismo es todo el año y tenemos que seguir trabajando, tenemos que salir de esta crisis que se viene viviendo a consecuencia de la pandemia. Entonces entendemos que hay medidas, que si bien la cartela del Ministerio de Turismo nos viene apoyando siempre, lo hemos hablado con el subsecretario Moncelio, con Roque Baudián, Tabaré Viera mismo nos ha apoyado, pero bueno, hoy ya está en el resorte del Ministerio de Economía. La tasa cero para la hotelería sería un resorte importante, porque de alguna manera le estás trasladando al turismo interno ese beneficio, ¿no? Entre una de las medidas que venimos trabajando desde ya hace un buen tiempo. Bien, ¿cómo han visto ustedes el, digamos, el movimiento de la gente acá en los principales balneros en cuanto a lo que tiene que ver con los cuidados por la pandemia? Una de las preocupaciones que había, y que obviamente fueron casos concretos, fueron comercios en el este que tuvieron que cerrar porque sus trabajadores estaban contagiados, o tenían que hacer cuarentena, y eso afectó obviamente el servicio a los turistas y obviamente al sector para lo que tiene que ver con el trabajo. ¿Cómo han visto ustedes el comportamiento, no solo de los turistas, sino de los trabajadores del sector que se venían preparando hacía mucho tiempo para afrontar una temporada nuevamente después de lo que fue el año pasado con todas las restricciones que hubo, con el cierre de fronteras, y bueno, una temporada igualmente distinta porque seguimos en pandemia, ¿no? Bueno, sí, realmente hay que reconocer porque todos lo estamos sufriendo de alguna manera, como siempre decimos, nos están faltando manos porque obviamente el personal se viene contagiando porque ha sido un contagio muy masivo, y entre 7 y 10 días nos está faltando lo que es la mano de obra. Ya veníamos con algunos inconvenientes antes de la temporada para poder captar lo que es toda la parte de hotelería, gastronomía, más que nada lo que es la región de Maldonado, Punta del Este, Algonrocha, se nos estaba complicando para conseguir mano de obra. Con esto de la pandemia se nos hizo mucho más difícil, y la responsabilidad empresarial, diría yo, tomó medidas, restaurantes que, por ejemplo, que estaban esperando trabajar luego de esta pandemia, como muy bien vos decís, 20 meses sin turismo extranjero, con una oferta de gastronomía muy interesante que hay en muchos lugares, tuvo que cerrar su establecimiento por esa responsabilidad social que tenemos los uruguayos, que yo creo que es muy importante y hay que resaltarlo porque realmente al hacer cerrar el establecimiento durante una semana, lo que se hizo fue inmunizar todo para poder seguir brindando servicios a los turistas que han llegado a nuestro país y que se merecen una excelente atención. Lo mismo ha pasado con la hotelería. La hotelería no ha parado y ha tenido que restringir algunos servicios, dando servicios a emergencia, pero siempre con los protocolos de seguridad, siempre trabajando en afán de poder darle servicio a esos turistas, porque los uruguayos nos caracterizamos principalmente en ese don de servicios que tenemos que nos caracteriza. Entonces, ha sido muy difícil, pero hay que reconocer el compromiso social de los empresarios y de los trabajadores ante el frente del turista. Y también es importante que el turista lo está respetando. Por ahí se dicen muchas cosas a nivel de prensa, pero hay una responsabilidad social que creo que eso es lo que nos va a ayudar que rápidamente se pueda ir esta pandemia y que el turismo vuelva a los niveles que todos nos queríamos. Me imagino cómo ha pasado en otras industrias. Hay trabajadores que se han contagiado y imagino que en muchas empresas turísticas el plantel para trabajar es menor debido a los contactos y a los contagios y demás. Preguntarle cómo están en ese sentido y también si dentro de esta batería de medidas que presentaron al Ministerio, una reedición de algunas medidas que ya estaban, también se incluyen medidas que tengan que ver específicamente con los trabajadores, como seguro de paro y demás. Sí, lógicamente. Escuchaba antes con ustedes hablar al Ministro Mieres. Sin duda nosotros ya venimos trabajando. El Gobierno nos ha dado beneficios muy importantes en ese sentido, como han sido las tensiones de los seguros de paro en algunos casos. La prórroga de lo que es el seguro parcial. El seguro parcial está vigente hasta el 31 de marzo. Es uno de los temas que también tuvimos conversando con el Ministro Tabaré Viera en la reunión de la Cámara con Marina Cantera como Presidenta en esa reunión, porque entendemos que vamos a tener que ir proyectándonos para adelante. Pero pensando no solamente en lo que nos está pasando ahora con esta variable, sino también en seguir para adelante. Ayer creo que escuchaba al Ministro Salinas y bueno, nos están faltando unos 30, 35 días para que esta pandemia vaya disminuyendo. Pero bueno, a veces los tiempos del turismo no son los mismos de la pandemia y nos está perjudicando en algunos sentidos. Pero creo que tenemos que seguir con cautela. Creo que seguimos trabajando en conjunto, público-privado. El gobierno está presente y lo tiene presente en lo que está pasando en el turismo. El turismo ha tenido una importancia muy importante a nivel mundial y nosotros lo necesitábamos. Necesitamos una buena temporada. Pero hoy ya tenemos que pensar en lo que se viene. No podemos pensar en lo que está pasando. Creo que tenemos que ser optimistas, seguir trabajando en el día a día para adelante. Y no solamente un turismo de sol y playa. Uruguay creo que tiene que seguir trabajando en el turismo todo el año. Nosotros tenemos que seguir apostando en lo que es el turismo rural. Tenemos que seguir apostando en el litoral en lo que son las termas, turismo gastronómico. Y creo que esa manera es donde podemos sortear y salir adelante porque realmente venimos muy golpeados a raíz de la pandemia en lo que es todo el turismo en nuestro país. ¿Qué análisis se hacen de la conectividad aérea que tiene Uruguay y la posibilidad de que arrime turistas desde otras partes del mundo? Pensando también en el contexto particular en el que estábamos, por ejemplo, con Argentina que ya se sabía de antemano de que no planteaba todas las facilidades para que los turistas llegaran. ¿Cómo analizan ese aspecto? Bueno, pero han venido argentinos y siguen viniendo los argentinos y los argentinos nos siguen eligiendo. Creo que eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros veníamos muy contentos. Obviamente hoy uno de los sectores que también está afectado por esta situación son los agentes de viaje. ¿Por qué? Porque no están llegando las líneas aéreas porque las compañías aéreas que han decidido venir a otro país, esta situación lo ha frenado, pero se venía trabajando muy bien y estábamos buscando la conectividad con el mundo. A la prueba está que te estoy diciendo anteriormente que tuvimos reservas desde Estados Unidos, Europa mismo, que la han cancelado porque se han cancelado los vuelos. Entonces, veníamos muy bien. Nadie esperaba que iba a llegar esto. La verdad, podía haber llegado, como siempre decimos, en marzo o abril y poder sortear esta temporada. Bueno, llegó ahora. Tenemos que superarla juntos y ver lo que pasa para adelante. La regulación de viviendas de uso turístico de manera irregular es un tema que preocupa a los empresarios ya hace mucho tiempo. ¿Estuvo este tema sobre la mesa con el Ministerio? Sí, sí, sí. Es muy importante que lo podamos seguir. Lo estamos trabajando, lo venimos trabajando con el Ministro, lo venimos trabajando con la Cámara, lo venimos trabajando con algunos de los otros actores privados. La ley de vivienda turística entendemos que es algo muy importante para el turismo, de ahora en más. Es algo que nos va a ayudar a tener una imagen internacional más importante porque le vamos a dar la seguridad al turista y entiendo que vamos a tener también más regulados los que son todos los distintos alquileres informales, como ustedes lo han publicado en algunos momentos en la prensa, pero realmente seguimos con un turismo responsable. Creo que eso nos va a seguir dando la característica de que sigamos teniendo un turismo responsable y la ley de vivienda turística nos va a ayudar muchísimo a poder regularlo. No solamente a nosotros, sino también al gobierno. ¿Cuál es el principal reclamo de ustedes en ese sentido de la vivienda turística? La informalidad. Eso creo que va por ese lado. Yo creo que la informalidad, hoy hay portales que de alguna manera no tenés controles, los alquileres que no están revidamente regulados, lo que es la población flotante. Ustedes entiendan que nosotros, los hoteleros, por ejemplo, en algunos aspectos, lo que es el rubro hotelero, presentan al Ministerio del Interior todos los días cualquier hotel de nuestro país, la población del alojamiento de su hotel, para que directamente los del Ministerio del Interior puedan recibir esos datos y puedan ver y revisar qué tipo de turista o de persona está alojado en un hotel. Bueno, yo creo que también es momento la ley de vivienda turística, lo que va a ayudar también que otros establecimientos que no son hoteles que están registrados puedan tener eso y eso nos va a dar más seguridad, no solamente al turista, sino a nuestro país. La última... No, no, pero sobre este punto, ¿ustedes quieren que las viviendas que se alquilan sean siempre a través de una inmobiliaria y estén registradas, eliminarían la posibilidad de que un particular alquile su vivienda? El particular también podría alquilarla. Nosotros pretendemos que estén registrados y que tengan las mismas reglas que tiene hoy el hotel para poder comercializar cualquier establecimiento. O sea, los impuestos y demás, aparte de estar registrados. Exactamente. Bien. Aparte de estar registrados y un tema de seguridad también, ¿no? Claro. No me quedó claro, para febrero, ¿tienen claras las previsiones o los porcentajes de ocupación? ¿Cuáles van a ser? ¿O todavía, porque hay tanta cancelación y tanta incertidumbre, no está del todo clara la información para la preparación de ustedes? Esto día a día. Nosotros estamos muy optimistas. Realmente estamos tratando de, primero, que se nos acomode el tiempo en distintas regiones de nuestro país, desde la costa de Colonia, Rocha, Maldonado, Piriápolis. Esperemos que en los próximos días haga el sol, que es lo que los turistas nos están reclamando. Creo que venimos con consulta, venimos con reserva, pero va a depender también de que esta variable vaya bajando, que es muy importante para que los turistas puedan llegar, que le den negativo y puedan entrar a nuestro país, que hoy es uno de los grandes problemas, y que puedan permanecer en nuestro país. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay que seguir trabajando fuertemente, porque lo veníamos viendo, el turismo interno ha decidido quedarse en nuestro país. Creo que ese segundo también es importante para seguir trabajando, y bueno, que de alguna manera el gobierno nos ayude en que rápidamente se pueda tomar la decisión, por hoy lo más urgente, la tasa cero para la hotelería, que sería importante. Creo que tenemos que ir paso a paso, y a fines de febrero evaluar qué es lo que ha sucedido. Ahora, veníamos más de lo que teníamos pensado, si es correcto. Ahora, se nos ha, de alguna manera, frenado esa euforia, a raíz de que la pandemia, que es algo que escapa a nosotros, que no es culpa de nadie, que en el mundo entero se desató, sí puedo decir que nos está perjudicando a nivel del turismo. Bien, Alejandro Delías, secretario de la Cámara de Turismo, muchas gracias por estos minutos, y suerte para lo que queda de la temporada. Gracias, Delías. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Buenas jornadas. Gracias. Chau, chau. Bueno, amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo.